Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Es obvio que el Barcelona no está pasando por su mejor momento, ni mucho menos. Algunos echan la culpa a Valverde y otros a la pretemporada en su planificación. Pero como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Todo lo negativo por lo que está pasando el Barça ha sido el motivo del gran descubrimiento del crack canterano Ansu Fati. Pues atención a esta noticia. Según un medio deportivo de prestigio, el Barcelona ha cambiado de objetivo. Si el gran deseo del club blaugrana antes era fichar a Neymar, ahora es fichar a Kylian Mbappé. La idea es poder juntar en breve a Ansu con el crack galo para que sean el eje en el ataque a Azulgrana durante mínimo los 12 próximos años. Esto ha sido mi notición de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.